Música Continuamos en Gerencia para Todos, hoy conversando con el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas. Y hemos tocado los temas de responsabilidad social, específicamente tocaste el tema del evento que realizó la Cámara de Caracas muy recientemente y eso tuvo también un impacto sobre todo educativo, por supuesto con consecuencias positivas en lo social. ¿Por qué organizaron ese evento? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cuál era el objetivo? Mira, esta es la cuarta o quinta vez que lo hacemos así. Cuando yo llego a la Cámara de Caracas en el año 2004, a mí me pareció importante y conveniente crear un punto de encuentro. Y los primeros años fue la tradicional fiesta de Navidad en donde se entregaban premios de reconocimiento. Pero llegó un momento en que nos preguntamos si eso era consistente con el momento país, que requería muchísima más reflexión y tenía menos motivo para la festividad. Y por eso lo transformamos en un encuentro en el que los empresarios de hoy le hablan a los líderes del futuro. Y eso ha sido, por supuesto, muchísimo más fructuoso y nos hace sentir mucho más felices a nosotros, porque no es una fiesta, no es una botella de licor, es, digamos, volcar toda nuestra experiencia para que los otros sepan, digamos, que en este país todavía hay muchísimas posibilidades. Venezuela está amenazada por una narrativa de desarraigo y de destierro que a mí, en lo particular, como profesor y como venezolano, me tiene muy preocupado que los venezolanos piensen que primero es la oportunidad en otra latitud que en el país, que en cualquier otro sitio del mundo es más posible la felicidad que en Venezuela, pues nos amenaza a nosotros de ausencia. Y por eso nosotros mismos, por eso nosotros decimos todos los años a 400 jóvenes, mira, aquí hay posibilidades, aquí se puede construir éxito, aquí todavía hay oportunidades de amar, también de sufrir, pero en donde la esperanza no ha declinado, aquí todavía se puede construir esperanza y con esperanza. Y a mí me parece que eso es una obligación que tenemos todos, el narrar un país con oportunidades y el entender que a pesar que en este momento todos sufrimos como muchísimas incertidumbres, también es cierto, como decía Santa Teresa, que nada nos debe turbar porque todo parece indicar que todo pasa, aún las peores circunstancias. Y bueno, presentamos este año empresarios que ellos confluyeron en un mensaje de persistencia y fe. Los peores momentos siempre son sucedidos por mejores momentos. Y de eso se trata la persistencia, en entender que lo único que nos vence es la muerte y que eso no está planteado para los que aún viven. Y que lo que hay que tener es una visión de futuro en donde Venezuela sea el territorio, sea la geografía, sea el espacio en el que nosotros creemos que podemos concebir nuestro futuro. Y que por supuesto, otros países le han pasado peor, otros países viven guerras, otros países viven bombardeos, otros países viven tifones, huracanes, otros países viven terremotos, hambrunas, cambios climáticos. Y Venezuela está aquí con ciudades maravillosas, con oportunidades maravillosas, con mujeres maravillosas, con hombres notables, con posibilidad de crear infinitas, donde se canta, donde se hace arte, donde se hace empresa, y donde todavía la mayor parte de los venezolanos apuesta a la paz y al progreso. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, aquí no hay un enfrentamiento frontal, sino una apuesta infinita a la paz, al diálogo, al consenso, a los caminos democráticos. Y yo creo que todo eso forma parte de nuestras fortalezas, que hay que transformar en oportunidades para la productividad, pero sobre todo en la validación de la esperanza. Y en ese encuentro, tocando esos temas, bajo esa filosofía, ¿quiénes acompañaron el evento? Mira, construimos un evento muy bonito por lo diverso. El presidente del Banco Exterior, el señor Baltar, habló, digamos, de todo lo que tiene que ver con motivación, y de que las cosas se pueden, y se pueden hacer de la mejor forma, sin violencia, sin estar atendidos a lo convencional. Después tuvimos a Aquiles Baez, que es un músico de primera, que es una parte de nuestros activos culturales, pero que además es productor. Entonces, él se dedica a promover a otros jóvenes talentos, a darles espacios, a acompañarlos, cosa que es muy valiosa para el artista, y a darles oportunidades. Estuvimos también con Juan Andrés Rabel, del Chiburio Bipolar, un joven notable, un emprendedor notable, con un talento y además una chispa notable. Un manejo del humor. Exacto. Y que es joven, y que está aquí, y que no se resigna, que se ríe de la adversidad, que tiene una alternativa, o sea, que corroe el falso humor de lo autoritario, y que tiene iniciativas digitales muy modernas, pero muy rentables. Y terminamos con la experiencia de Rostislav Ordosky, que es un venezolano, a pesar de los apellidos, que es tal vez el empresario más importante en la línea de restaurantes y retail en Rusia. Y él, digamos, lo decía con mucha claridad, cuando él llegó a Rusia, todo era tan difícil o más difícil que aquí. Y él lo que dice es que nosotros estamos entrando de donde ellos están saliendo. Y que por lo tanto el mensaje de que todo pasa está vigente. Y el que se quede será el dueño, será el líder, y será como las vírgenes prudentes del Evangelio, aquellos que no verán ni el llanto ni el crujir de dientes de los que por imprevisión y falta de fe quedan fuera. Finalmente, quisiéramos, bueno, han transmitido unos mensajes de verdad muy, muy interesantes, sobre todo de fe, de esperanza, para nuestros televidentes, para el país. Pero quisiera, para finalizar este programa, que nos dieras también mensajes y conceptos relativos a que la empresa no está divorciada de lo social, que la empresa está dentro de lo social, está contenida en lo social. ¿Cómo ves tú este punto? Es que la empresa es lo social, porque cuando tú convocas a un proyecto que necesariamente es colectivo a otros, cuando tú respetas la diversidad, cuando tú incluyes y no excluyes, y cuando tú celebras el éxito, es lo social, o es lo mejor de lo social. Fuera de las 500 mil empresas, hay delincuencia, hay robo, hay hostilidad, hay enfrentamiento, hay resentimiento. Dentro de las empresas, no. Tú ves, digamos, cómo las empresas sometidas a cualquier tipo de presión generan y tienen y demuestran una reacción colectiva de la cual todos los venezolanos nos podemos sentir orgullosos, porque tienen muchísimo sentido de realidad y tienen eso que algunos historiadores llaman la necesidad de la superioridad espiritual. Y yo creo que habría que terminar con eso. Solo si nosotros somos mejores espiritualmente, seremos imbatibles ante cualquier afrenta, ante cualquier confrontación de lo malo y del mal, que también está presente. Y entonces yo creo que las empresas es la demostración de que nosotros podemos ser superiores espiritualmente, de que el trabajo, el logro, el mérito y, por supuesto, la congregación sinérgica de lo que hacen unos y lo que hacen otros se celebra todos los días. Y que contra eso, y a pesar, digamos, de lo que piensen los demás, contra eso no hay una Venezuela que se pueda hundir. Porque eso, precisamente, son las bases más firmes de los países. Las empresas como activos sociales. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por estos conceptos. Muchísimas gracias, amigos, por sintonizar Gerencia para Todos. Y les invitamos a nuestra próxima emisión.